hola me llamo carlos herrera soy programador web desde hace más de 10 años especializado en php y en javascript y en este vídeo os voy a contar cómo desinstalar un service worker porque normalmente cuando leemos documentación sobre service worker pues nos enseñan a registrarlos y cómo se instalan pero nunca nos enseñan cómo desinstalar los en caso de que dejemos de querer utilizarlo he preparado aquí una página que tiene un service worker registrado y ejecutándose lo podemos ver con las herramientas de desarrollo y aquí tenemos nuestro service worker de acuerdo y es verdad bueno que las herramientas de desarrollo nos dejan que nos tienen aquí un botón vale que podemos desinstalarlo vale pero no es ese es nuestro solo para nuestra bueno esta instancia pero nosotros normalmente queremos desinstalarlo para todos nuestros usuarios en todos sus navegadores en todos sus dispositivos cuando está esta no es la forma de esta nos permite pues quitarlo para ver cómo reacciona la página sin el service worker y volverlo a registrar son herramientas de ayuda del desarrollo pero no es la forma con la que podemos desinstalar los de verdad para desinstalar un service worker vale es realmente muy sencillo vamos a simplemente de aquí tengo el trocito de código cómo se desinstalan preguntamos primero si nuestro navegador soporta service worker porque si no lo soporta pues no podremos llamar a este método de esta propiedad si no lo soportan tampoco estarán registrados pero bueno la propiedad service worker del navigator vale aparte del método register para registrar un service worker pues tiene un método un register para desinstalar el service worker y tiene un método get registration vale que nos da la lista de todos los service workers instalados para esta web vale en este dominio para esta web entonces una forma fácil de desinstalar los después recoger todos los service worker nos devuelve una promesa esa promesa es un array de registros y recorriendo el array de registros pues a cada uno de ese un registro lo desregistramos y de esta forma vamos conseguimos de registrar todos los service workers que ya en nuestra página es una forma muy sencilla pero es poco conocida por los programadores y nada pues así es como se desinstalan los servicios se desinstalan los servicios